¡Eso! ¡Bienvenidos y bienvenidas a Perú! Un nuevo horizonte y me está en una temporada de la revancha de la vida ¡Señor Coyote! Ella es una brujanita Ella es chacanón Lo que se juega con Perú Porque me hace más afloro en cuanto yo Mucho, ¿dónde se te dirá? ¡Más afloro en usted! ¡Minceno Coyote! ¿Qué pasa? El padre chino diamante lo vio enamorado ¡Cómo pido! Siempre fue ¿Cómo está la gente de Legendary? ¡Ay no! No, mi gente es dictado ¡Vos mierda allá! ¿Cómo está la gente de Legendary? ¿Cómo está la gente de Legendary? Ahí está Para que vean que no es tan duro ¿Cómo está la gente de Legendary? ¡Oye! Un poquito más aquí ¡Vente! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo está la gente de Legendary? Vamos a hacer lo propio Esa nueva temporada de Amigas Animales Hablé con un diseñador Le dije que lo pueden ver en pantalla ¡Qué asco! ¡Eso no puede vender esas imágenes! Sin embargo, imagino que mi diseñador Que le gusta mucho el alcohol Hizo lo propio con esa imagen Que me da un poco de repugnancia Y vergüenza de parte del local ¡Pero bueno! O sea, aquí la pueden perder Encante que vio en directo ¿Qué? ¿Pero es una mis nulo? Sí Sé que son tus videos públicos Que nos han transformado todo en peluca Y con todo violón Ahí ya lo dirías a Perón Amarish ¿Qué era esa Alexa? Amarish Avancadre 21 ¡Qué va! ¡Alecia! ¡Alecia sin fuego! Hoy día la ha maquillado ¿Ves? Sí, desde las 11 de la noche Sí, estaba acá También costaba a Lecia Y mi niña Lecia Se jugó Newton Te lo juro Verte es una diarrea ¡Qué va! Visual Y a mí me imaginaba Carlos Brown ¡Regíralos! ¡Qué rica! Ok, nuevamente Esta noche empezamos Con el tercer casting en vivo Nuevas participantes Algunas que retornan Su carrera Es la gran revancha Y hay grandes Hay dos sorpresas Que veo acá Que soy estudiando mi guión Son mujeres No entiendo ¿Cómo es esto? Ya, eso lo veremos O lo presentemos ¿Sí? No entiendo Pero vamos a ver esta noche Que todo puede pasar Vamos a estar dando esas capitanas Primera capitana De la noche Ahí te acabó La temporada pasada La cuarta temporada Chiquitita y talentosa Pequeína Ella se llama Rick Howard Scenario Primera capitana De esta temporada grande Nick Howard Hizo la prima y ganó La temporada pasada Haciendo la primera Primera vez Que se la convocó Con capitana Y hace lo propio Bienvenida Nick 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 Que va para terminar el sábado Nick Howard Y dice Engolov Y que es somewhat Nick Howard No, este Estén emocionados Los chicos que están adentro Dios mío Están Un fuego Pero ante todo, le echa a toda la gente la y el Dalí fue un grito fuerte porque está tan apagado Ella lo hizo mejor desde cuesta ¿A qué? No, y... ¿Puedes decir que adentro? Verte junto a Mari Carmen de azul, asumo que es una especie de un Red Bull al gozado Que va... Habla Mari Carmen Que va... Una etiqueta azul, una etiqueta ronda... Una etiqueta negra Nick, ¿ya cuántas hijas tienes en competencia? Cuatro Y te pagan los seis, nada más, ¿verdad? Sí Que mierda, bienvenido Parándote, también un backstage, ¿qué les has preparado? En realidad, como ustedes ya saben, yo soy muy estratégica, en que yo no estoy escogiendo... Voy a escoger a los chicos muy responsables en los que quieran a ellos ¡Ok! ¡Sirelos a tomar! Como les señores ya saben, chicos, este reality de Amigas Vivales cuenta con un backstage a través del fan-space de Legend Eyes, o si no, en el Facebook y YouTube, el canal La Joda del Día Es un palacer que nos perivimos detrás del canal que estalló gracias a este canal visual ¡Siguiente capitana! ¡Siguiente capitana! ¡Ella es nueva aquí en Amigas Vivales! Es sin duda una gran enemiga de él ¡Viene por su revancha! ¡No va a ganar mi chau, güey! ¡Aquí está! ¡A la camisa de dos! ¡La camisa segunda capitana de esta temporada! ¡Llamada a la pelonche en Amigas Vivales! ¡Ha quedado con una de las top 30! ¡No sé en qué página, pero peor! ¡Internity! ¡Eso! ¡Apa! ¡Ha venido así como a esas películas gay! ¡Siguiente! ¡No sé ni esa! ¿A qué le pasa? ¡Algo así! ¡Algo así! ¡Algo así! ¡Algo así! ¡Algo así! ¡Algo así! ¡Sí! ¡He traído a un concurso de maquillaje profesional! ¡Estoy muy emocionado porque he quedado en la top 30! ¡Y nada! ¡Abarlo todo para llegar a top 15 o a top 6 y poder ganar! ¡Dísela! ¡Dísela! ¡Perdón! ¡Discúlpame este! ¡Pintura vencedor! ¿Qué dijo maquillaje profesional? ¡Sí! ¡Hay un concurso que hay 28 concursantes que tienen que tener la top 30! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Sí! ¡Pero mandó! ¡Oye! ¡Te salió uno! ¡Es que está sana! ¡Está sombra! ¡Está sombra! ¡Está sombra! ¡No! ¡No me tengo nada que decir! ¡Nada! Tengo un concurso de ayudar a los chicos a crecer y eso es lo que estoy haciendo! ¡Quiero gente experimentada que me enseñe a mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Eso me dio a ir a ir a ocular! ¡Pero no! ¡Pero creo que hay ahí en Jaura saque a Arca ya para acá! ¡Un poquito! ¡No! Si ellos dicen que quieren gente nueva que se vaya a 82! ¡Acá es leyenda de mi amor! ¡Oh! ¡Y si quieres estar para leyenda de mi amor, ve a 80 a 10! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Sabes lo que te voy a hacer? ¿Sabes lo que te voy a hacer? ¿Esta es la forma en la que tengamos del público? Pero yo no te voy a responder nada más ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira la gente! Esa es la gente que... Pero es nueva! Yo creo que... No, no es nueva porque yo tengo un público Yo creo que... Yo creo que... ¿No te acuerdas? Tienes antes que... Tienes antes que yo... Tienes antes que yo... Tienes antes que yo... El... 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 En ese momento no nacía... Igual es que en aquí... ¡Tienes que salpita! ¡Tienes que salpita! Te invitamos a tomar así de todo por favor! ¡Oye! ¡Mira que tiembla! ¡Si! ¡Si! Yo soy un condicente! Tienes que... Tienes que... Tienes que vocalizar... Para entenderlo... Sí, yo sí... ¡Oye! Yo te disculpame... ¿Cómo se llama... Este... Pacola... Tu ex-capitana... Que le tiene que traducir cada semana? Artemisa de Ló... ¡Ah! ¡Ya! Crisali... Crisali... Sí, debe de ser del mismo país... Crisali... Sin embargo... Ya... Con el tiempo ir aprendiendo... Todo bien... Bienvenida a las dos capitanas... No se creen por favor... Es parte de ella... Lo saben... Hay un par de seis luces abajo... Porque vamos a iniciar...